Estamos disfrutando del plato del día de Mirá Silvina, un lugar que abre de viernes a domingo. Disfrutamos de este matambre de cerdo cocinado al limón, a la parrilla y una riquísima tortilla de papas y puerro. A tan solo 40 kilómetros de la ciudad de Córdoba, llegamos a Salsipuedes, una de las localidades de las Sierras Chicas que forma parte del aglomerado urbano de Córdoba, con una ubicación estratégica y una belleza que combina el urbanismo y la naturaleza. Cuenta con aproximadamente 10.000 habitantes, muchos de los cuales viven allí y viajan a trabajar, y otros que eligen la tranquilidad del pueblo para desarrollar emprendimientos y trabajos particulares. Cuenta con un pequeño arroyo que cruza la localidad, gran cantidad de árboles y senderos, para caminar y dejarse sorprender por sus paisajes. Estamos en Salsipuedes, una localidad que queda a tan solo 40 kilómetros de Córdoba. Mucha gente también vive acá y trabaja en Córdoba, y después está toda la ciudadanía, toda la población, que en el 2010 el censo había dicho que eran casi 10.000 personas los que vivían de forma permanente en Salsipuedes. Bueno, es una localidad que mezcla y que resalta su espíritu cultural y también lo urbano y lo serrano. Si bien son las sierras chicas y sierras bastante bajas en esta zona, tenemos algunos atractivos, como el arroyo, el río que cruza toda la localidad, que en general tiene poca agua y más en esta estación del año, todavía estamos en invierno. Y también tenemos algunos destacados como para hacer paseos urbanos, las caminatas, circuitos de trekking, autoguillados, y algunos lugares muy lindos para probar la gastronomía del mundo. Como primera parada, en el área céntrica, es muy lindo conocer la Iglesia Nuestra Señora del Rosario del Milagro, de arquitectura sencilla y austera. Esta construcción data de 1860. Llegamos a un lugar bellísimo, que se encuentra subiendo por un camino de tierra hasta un gran mirador natural. Y allí enclavado está Mirá Silvina, un restaurante de cocina gourmet con platos exclusivos y exquisitos. Desde el lugar, la vista del paisaje es muy bonita, y la parrilla que se ubica prácticamente en la cima del pequeño cerrito en donde está el lugar. La atención fue maravillosa. Desde el asador con quien nos pusimos a conversar, la dueña, y cada una de las personas que se llegaron a la mesa a saludarnos. Un ambiente cálido y familiar que invita a quedarse y permanecer. Mirá Silvina está abierta hace bastante, hace 12 años, y está en un mirador a 20 minutos 30 de Córdoba. Y la comida, bueno, vemos el horno barro, la parrilla full, un poco la caracterizada. Sí, tenemos una carta reducida, pero variada. Con nuestro plato estrella es el cordero, el horno, no tenemos freidora, es decir, papas al horno, pan casero, y bueno, esparrilla ahora, en este momento, hoy hay un colchito de cerdo de alindón, una tortilla de papa y cuero, y una ensalada fresca de lechuga, de tomate, de pimiento y cerdo. El local tiene más de una década de historia, y los detalles se encuentran a la vista. Otra posta, ya más en el área verde y serrana de Sal Cipuedes, es en el barrio Villa Silvina, la gruta de la Virgen de Itatí, construida en piedra sobre una ladera en la montaña. La acompaña a una singular capilla y un llamativo jardín botánico, formado por árboles que plantaron los fieles por cada promesa cumplida. La alegría de recorrer, conocer, conversar con la gente, probar los sabores de cada lugar, es siempre una hermosa opción para disfrutar cada momento.